Lo que más quiero en este mundo eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago aquí me tienes Cuando despierto lo primero es obterer Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que sin que estoy muerto tú eres Lo que más quiero en este mundo eso eres Lo que más quiero en este mundo eso eres Lo que más quiero en este mundo eso eres 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 El tiempo que compartas